Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, está a puntito de salir el Hotfix 1.31.3 Palas, me la chupas, que decía que no saldría esta semana y tal, yo pues era, confiaba en que saliera esta semana, ¿no? Entonces, bueno, pues está a puntito de salir, entonces, nos han publicado ya las notas del parche y vamos a darle un vistacillo, ¿vale? Esto debería salir, pues entiendo, esta tarde o mañana y el jueves empezamos una vez, así que, yumi, yumi, chavales. En fin, es bastante largo, ¿vale? No sé si es el más tocho que he lanzado hasta el momento, pero bueno, veremos qué tal, ¿vale? En fin, equilibrio del juego. No puedes centralizar tu estado capital. Nerfeo tochísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el estado capital es donde más solías desarrollar, donde más solías meter el... Lo de expandir la infraestructura también para meter más fábricas y tal. No necesariamente eso, ¿no? Pero solía ocupar bastante, ¿no? Entonces, ya nada más poder centralizar los estados capitales. Han cambiado la reforma de gobierno de Tier VI, una orden dinástica, para que requiera los grupos de ideas divinos en vez de los aristocráticos. Anam y Tolkien ahora son madallanos en vez de Teravada. Han cambiado el requerimiento de la religión de la basílica de San Pedro, que entiendo que te pedía ser... ortodoxo, digo yo, porque la verdad que no tengo ni idea, pero imagino que irán por ahí los tiros. Y han cambiado un poco las ambiciones de Hawa. Las ambiciones, para los que no lo sepáis, es cuando terminas un grupo de ideas, lo que recibes, ¿vale? La IA. Mejoras a la IA. Han arreglado un caso en el que la IA no hacía cores, cuando debería hacerlo. Han añadido cómo calcula la cabacia de gobierno la IA. Y la IA ya no extenderá demasiado las recencias, ¿no? Que igual se pasa un poco. Bueno, todos los eventos deberían tener sus ilustraciones correctas. Han ajustado algunas resoluciones de progreso de reforma mensual o algo así. Han arreglado la pestaña del papado para que utilice eventos distintos para representar los mismos recursos. Esto creo que pasaba con... ¿La influencia papal, creo? Pero no lo sé, no lo tengo claro, pero bueno. Han reducido el número de iconos que se repetían en los árboles de misiones de Leviathan. Han arreglado la agenda de los DIMI. Han arreglado la atrición naval, algo así. El centralizado de estados ahora muestra el límite de desarrollo correcto. Han corregido unidades de modelos de unidades para Champa, Malakama y Apajit. Los mensajes de los incidentes imperiales son bastante más grandes. Ya no se ponen uno encima de otro los monumentos y los edificios de los nativos. Problema Word que había también. Esta es típica cosa de no haber jugado mucho con los nativos, ¿vale? Antes de lanzar el producto, pero bueno. O sea, de no haberlos probado mucho. Los gurus ahora pueden confirmar, la confirmación de diálogo ahora muestra la aprendización de los misioneros. Algo así. Hacer clic en centralizar un estado ahora. Ahora destaca la provincia que estás intentando centralizar. Ya han arreglado un problema con el fondo de los edictos, algo así. Han corregido cosas de mods. Logros. El logro de las ciudades de Cibola. Ya no requiere que empieces con pueblo, pero que empieces con una nación que tenga pueblo como escultura principal. Han cambiado los requerimientos del logro de las seis naciones para que los hirroqueses lo puedan conseguir también. Ok, el de mantener la llama ardiendo ahora puede ser completado por el nuevo mundo aleatorio. Ahora, el logro te requiere ser cero astro. ¿Cómo cojones? Pues acabas sin ser cero astro. Es cero un bug tocho. Y algunos logros ya no se van a mostrar a países que no puedan conseguirlos, ¿no? Bueno, correcciones a eventos, correcciones a ideas, correcciones a logros. Dakota ha sido renombrada en Dakota del Norte. Decisiones como reparar la muralla, construir la ciudad prohibida y Versalles, que se ponían una encima de otra de los monumentos, ya no estarán disponibles si tienes el derecho de Leviatán. Interesante porque esta la hice justo ayer en la... ¿cómo se llama? En la campaña de los mongoles. La hice justo ayer, la de construir la ciudad prohibida. Y no puedo hacer el... o sea, hice la decisión porque me daba prestigio permanente durante el resto de la partida. Pero no puedo hacer la muralla, o sea, no puedo construir el monumento porque no tengo la religión, o algo así, entonces, como un poco triste. Añadido más dinastías a los maoris. Bueno, un montón de bugs, ¿no? CTDs son crash to desktop, o sea que han arreglado bastantes craseos del juego. Han arreglado un out of sync cuando mirabas las construcciones, o algo así. Con un montón de bugs. Decís que muchos no os dejaba jugar a partir de 1500, yo no he tenido ningún problema al respecto. Así que no sé. Esperaba un poco más tocho este parche, siendo honesto, pero bueno, supongo que va mejor. Desde luego han corregido bastantes cosas que a mí, al menos me llamaban la atención. Así que, not bad, ¿no? En ese aspecto. Supongo que ya os animo a probar vuestras partidas. Yo lo que digo, la de los mongoles, no estoy teniendo muchos problemas. Correcciones de localización. Uy, va. Veremos qué tal eso. Joder, se me ha rayado el foro. No sé qué ha tocado. Pero bueno. Corregir un exploit por el que no pillar la primera reforma de las repúblicas te da mucho absolutismo. Absolutismo masivo. Tío, yo tenía un problema que no sé si lo habrán corregido, que es que a veces le voy a convocar la dieta, a veces le voy a convocar una misión. Y no aparecían, entonces no sé. No aparecían las misiones, pero a veces sí que me aparecían, entonces... Forzar las religiones ya no es gratuito. Una vez hayas sacado la capital... ¿What? ¿Era gratuito forzar la religión sobre Arlin cuando habías saqueado la capital? ¿En serio? Dios, qué tocho eso, ¿no? Han arreglado los estandartes manchus que no funcionaban sus bonos. Tomar las tierras ya no te debería dar desarrollo tribal. El sistema de mandala ahora estaría disponible con Leviathan y Dharma. Vale, esto me lo dijisteis en el vídeo anterior, ¿vale? Que habían puesto que el sistema de mandala ya está disponible con Dharma y ya habían puesto de repente que fuese exclusivo de Leviathan. Esto fue un error, ¿vale? No es que lo quisieran hacer exclusivo de Leviathan, sino que se confundieron con eso, ¿vale? Entonces ahora va a estar disponible tanto con Leviathan como con Dharma. No es que quisieran hacer esta característica de pago de repente. Así que bueno, creo que a Winky, a Tinky Winky le interesará esto especialmente porque creo que lo destacó en el diario de desarrollo anterior. Así que eso. Y no sé qué más podemos destacar. En fin, veremos qué tal el juego. No debería reventar los casos. Vale, esto es importante también. Cuando consigues un caso de subyugación, deberías conseguir la basalización real sin tener en cuenta el tamaño del objetivo. Cómo formar las uniones personales, eso es importante. Entonces, bueno, el juego debería estar mucho mejor ahora, ¿vale? Yo os animaría a empezar vuestras partidas. Yo no he tenido muchos problemas, como digo, con la versión previa. Salvo esos detallitos y tal. Entonces ahora debería ser como más estable y funcionar mejor en general. Así que, en principio, eso, ¿vale? El siguiente hotfix debería ser a finales de este mes, principios del siguiente. Así que estaremos pendientes. Y en principio esto no revienta los saves, ¿vale? O sea que deberíamos poder seguir con nuestras partidas tranquilamente. Así lo sacan esta tarde antes del streaming. Estaría bastante bien, por su parte. Y poco más que decir. Os dejo las notas del parche en la descripción por si queréis echarle un vistazo más tranquilamente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.